¡Buenas tardes a todos y a ti también, Paco González! ¡Buenas, Manolo! ¡Hola a todos! Vamos con el Aston Villa, que va a tratar de derrotar al Hull City. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Ha levantado mucha ilusión y mucha expectación el fichaje de este futbolista que va a estar en la sala de máquinas, en el centro del campo. Exacto, Manolo, si es capaz de desarrollar todo su talento, puede ayudarles muchísimo a dar un salto de calidad. No sé tú, González, pero yo tengo muchas ganas de ver a este fichaje que va a jugar en el medio campo. Es lo que quería el entrenador, si no me equivoco, así que esperemos que les devuelva la confianza que han depositado en él. Gracias. 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 Seguimos aquí en Villa Park, en Birmingham. El campo que recordemos del Aston Villa, que ha vivido grande el momento, Paco. Es que tiene un siglo de historia, aunque la mayor goleada de la Premier no fue hace mucho, Manolo, tan solo en el año 95 le metieron. Busca el hueco para chutar. Lo intenta. Gol, 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 gol. Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digas, les ha empujado completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. ¡Vaya golazo, Paco! Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Y tira. Gol. ¡Ay, el palo sí que ha ayudado al delantero! Necesita verlo desde otro ángulo, porque en el momento casi me parecía que no entraba. Pues mira y mide, ya verás qué gol el poste ha estado a punto de hacer de las suyas, pero al final... Ese pasa a la espalda, puede llevar peligro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Ahorita mientras nos aproximamos al final del encuentro, parece que la gente quiere llevar a los suyos en volando. Increíble, van a tener la oportunidad de marcar desde los 11 metros. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. ¡Ha fallado el penalti! ¡Le puso demasiadas ganas Paco! Metió la puntera demasiado abajo y el disparo se perdió por encima del larguero. La temporada empieza con muy buena cara. Tres puntitos al casillero y la moral por los cielos. De momento es solo un partido y queda un mundo por recorrer, pero sí, conviene empezar las cosas con buen pie. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. Ha estado a un buen nivel. Pues sigue en racha Manolo, ya lo ves. Otro gol y además han ganado. Se irá para casa contento, desde luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Aston Villa va a intentar hoy que las cosas le salgan mejor que en su último desplazamiento, cuando cayó en el duelo en que se enfrentó al Cardiff City. Tuvieron un día malo y perdieron 3-1. No hay que darle más vueltas. Si vieron su alineación, otra cosa que no sea la victoria. Me parece imposible, Manolo. No te enrolles, Paco, por favor. Y enos un breve comentario acerca del Aston Villa de hoy. Un comienzo raro y dispar para un equipo que fue campeón la pasada temporada. Necesitan conseguir la victoria hoy si quieren seguir de cerca al grupo de cabeza. Antes de que se ponga la pelota a movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco y este equipo salen. ¡Que va, que va, que va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Esto es lo que se llama rentabilizar las ocasiones al máximo. Y que lo digas, Manolo, eficacia al poder. Buena estación la ve este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Estará encantado tanto en lo personal como en lo colectivo. Su equipo ha ganado y encima él ha marcado el tanto de la victoria. Hola a todos de parte de Paco González y Manolo Lama. Un saludo cordial, como decía el chiquitín. Esperemos que disfrutéis con nosotros de este partido de liga de vuestro deporte favorito. Vamos con el Aston Villa, que luchará en el campo contra el Norwich City. Sí, qué impresión tienes de este Aston Villa, González. Uf, cómo tienen que estar los aficionados. Su equipo no está logrando superar las expectativas que tenían en mente. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. El defensa no puede con él. A ver ese balón a la espalda. ¡Qué peligro tiene! ¡Qué gran parada del meta! ¡Gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Buena jugada y gran gol, Paco. La parada fue buenísima, pero mira cómo aprovecha el rebote para... Deja atrás al defensa. Corre hacia la meta, arriba Alco. ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. ¡Qué bien! Para hacerle un monumento al jugador, precioso se dispara ajustado al larguero. Inalcanzable para el guardameta, se habrá quedado desolado. Podría haber una... ¡Cómo no lo aparen! ¡Acaba en gol! ¡Al volanjo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Aston Villa! Y otro gol más para el colchón de Tantor. ¡Cómo dirá Soluta para el equipo! Es que además se lo están poniendo fácil, Manolo. ¿Los otros reaccionan o es...? Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha cogido la curva justa! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! Recuperarlo lo antes posible. Cada vez más cerca de la portería rival. Ese pase profundo y acertado es buenísimo. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos a tener emoción hasta el final con este gol que cambia el panorama. Y ahora un equipo va a tener que sudar para mantener ese gol de ventaja. ¡Esto está que arde! ¡Pareja de goles, Paco y Ojito, que es capaz de conseguir el tercero! Hemos visto un partido muy entretenido. Está siendo una gozada. Los dos equipos han jugado el ataque y nos hemos hartado de ver ocasiones de gol. Un partido muy decente el que nos ha dejado acorde con alguien de su nivel, Paco. Puede estar muy contento, Manolo, por la victoria y por el gol. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.